Bienvenidos a una nueva entrevista de todas estas que estamos haciendo en video acá con el compañero Eduardo Cabra, también conocido como visitante que está de visita a Buenos Aires, está aquí en Argentina a menos, poco, más, menos de dos días de un show en Niseto que va a ser el viernes presentando este nuevo proyecto que es Trending Tropics y del que vamos a estar hablando y del que también me gustaría que empieces a contar un poquito como surgió la idea, hay un disco que lleva el mismo nombre y que se puede escuchar en Spotify que está muy bueno y que cuenta con una gran cantidad de invitados, un cantante por tema Siggy Marley, Ile por supuesto, Anati Hughes de Tuxtamorla y otro montón más primero quería saber cómo había surgido la idea del proyecto hablás mucho de que es música sin rostro en la era de la selfie quería saber un poco cómo surgió ese concepto y cómo puede desarrollarlo sobre todo cuánto trabajo te llevó, también está Vicente García involucrado, claro no vamos a olvidar de nombrarlo Trending Tropics son ustedes dos, ahora sí que se da el micrófono pues mira, todo empezó con un taller de producción entonces empezamos a trabajar la música y mientras íbamos trabajando la música pues este... dentro de las cosas que se habla en el estudio pues el asunto de la dependencia de la tecnología era algo por el que siempre estaba el estudio de relación y empezaron a subir temas, empezaron a hacer las noticias y todo entonces de repente se nos... ahí estaba la idea, el hilo conductor de todas las canciones pues iba a ser, ese iba a ser el denominado el cómic también una idea que estaba pues desde el principio era el asunto de un taller de producción o sea que iban a haber diferentes colaboradores pues queríamos que se defendiera de una manera particular y ahí está el asunto de la pieza de arte que nos acompaña en vivo y bueno y lo que... y el robot por decirle algún nombre se llama él pero el robot lo que hace después es representar a todos estos colaboradores y también es un... es un representante de la dependencia que nosotros como banda estamos teniendo en el escenario Tienes una suerte de gorilas como cierta cierta... hay cierto alazo por ahí ¿no? por esta cuestión de bueno, plantar algo no humano en el escenario que sea la cara visible donde después... y que represento también un montón de cantantes que obviamente por una cuestión de producción no pueden estar de ninguna manera... hay una manera que no es rara ¿entiendes? de hecho la pieza está hecha con... con cosas recicladas, este... con luces rotas y todo pues se fue armando ¿no? y fue un trabajo de mucho tiempo por... por artistas plásticos y técnicos puertorriqueños entonces... también nosotros no estamos escondiendo nuestra... nuestra cara detrás de una figura ¿entiendes? porque nosotros damos cara y la defendemos... pero sí como que el robot y él que es el nombre de la pieza pues... pues... pues sí... yo creo que tiene una... tiene una posición importante en la propuesta y uno como músico... por lo menos yo estoy... aprendiendo a... a convivir con esta pieza que nos acompaña en el escenario... o sea que es raro como que... yo me siento como que... bien en el momento... a veces como que que hago... que este robot así... y a la misma vez yo siento también que la gente como que se queda como que que es esto ¿entiendes? pero está chévere... está chévere... esa... 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 insectidumbre... este... que... que... que se propone... me parece súper nítido y... me gusta... bien y... y también de alguna manera hay un... viene a conectar o a... o a potenciar esa... esa dualidad ¿no? medio amor-odio entre lo que es la tecnología y las reciclaciones humanas... que es un poco el concepto de todo el disco... ya desde el nombre... la idea de... jugar con el trending topic... y con el tropics de lo que es la música tropical... o... o... o del caribe... eh... quería saber... cómo fue abordar esa... esa suerte de... de tensión... porque hay un montón de temas que... 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 que hablan de... 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 la hipercomunicación... de la globalización... del Cyber Monday... de Internet... y... y de un montón de cosas... eh... ¿cómo... cómo fue lograr esa fusión entre... lo orgánico... lo humano... y... y esto que parece que nos invade... eh... todo el tiempo que es la... la... la hipercomunicación? pues mira... cómo fue... fueron muchas horas de... de... de pensar... de cómo... cómo queríamos que fuera... este... claramente en el escenario hay unos momentos en que el... la... la... el robot se apodera pues de... toma el control... no se apodera... pero toma el control... le da... nosotros estamos siguiendo lo que está haciendo él... pero hay momentos que la banda también... explota y se va sola... este... entonces pues... esa es la búsqueda... yo creo que la búsqueda es el balance también... de... a... de dónde queremos... de dónde queremos... de dónde queremos llegar y hasta dónde queremos... que... lo... lo... lo digital... participe... eh... por ahora yo estoy en un momento de que estoy tratando de bajarle un poquito a... 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 a la colaboración de él... de la pieza... entonces pues ahí vamos buscando... entiendes... esto es... prueba y error... ha sido prueba y error desde el principio... la de no ha parado... desde que... desde la primera canción... mucha prueba y error... me parece chévere eso... de... es como... lo que... lo que... lo que yo... imagino... ¿no? yo no... yo no... yo no...... yo no... yo no... me imagino que es como que... ir... ir... tanteando... lo que es que va el... 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 el viento y pues... no lanzarse por ahí... entiendes... pero sí, muy interesantemente Y llevado esta dualidad, hombre, tecnología, relaciones humanas e hipercomunicación llevado esto al plano de la vida cotidiana me parece que es una preocupación tuya constante o no te preocupa o cómo manejas esto de desarrollarse en los tiempos de la viralización Pues mira, no es una preocupación yo creo que parte de la propuesta también es es como si fuera un adicto a la mutua y a la condición entonces yo soy bastante dependiente de la tecnología pero lo chévere es como que saber balancearla y estar consciente de tu dependencia entonces, nada, es eso porque es que es bien importante destacarle que esto no es una crítica esto no es una crítica aquí nosotros estamos como que dentro de cuando nosotros vivimos la música que la música está rodeada de mucha tecnología, ¿entiendes? al final lo que está registrando y lo que está documentando todas las ideas que no les salen en la computadora y nos enviamos los archivos para probarlo, para escucharlo, para seguir avanzando con el proyecto ¿entiendes? así que, este, nada, a mí me parece nírido esto, ¿entiendes? que es una búsqueda y como que es incierta y es eso lo que te digo como un adicto a la mutua de su condición bien, llevándote un poco al plano de tu desarrollo musical este es el primer proyecto, por lo menos, que te tiene al frente después de Calle 13 has hecho un montón de cosas siempre te has mantenido en la actividad produciendo quería saber cómo fue para vos también encararlo te llevó un tiempo, pasaron cuatro años del último disco de Calle 13 ¿cuánto te sirvió todo este recreo? si se quiere, no recreo, sino todo este tiempo sin estar al frente de un proyecto y estar como tal vez en un segundo plano fueron, sí, fueron cuatro años después del último disco de Calle 13 pero fueron como diez discos que hice entre, más de diez discos que hice en ese espacio fue de, en todo ese momento de estar compartiendo con músicos de dedicarle intensamente a cada disco pues fue de mucho aprendizaje y encararlo fue bastante natural o sea, llevo tocando en la calle desde los quince años entonces Calle 13 apareció doce años después de yo haber estado tocando en la calle porque no fue algo que, este, nada, que fue bastante chilling y bastante tranquilo ¿y sentías que necesitabas algo más tranquilo después del laboraje y del torbellino que fue de Calle 13? sentía que, que quería dedicarle a proyectos, a propuestas nuevas, a trabajar con gente que, que estuviese en otra frecuencia, que estuviese en una búsqueda, que tuviese hambre por trabajar y, y eso era la búsqueda, y desde hace tiempo, desde, mientras estaba en, mientras Calle 13 se estaba corriendo me, 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 me entusiasmaba mucho la idea de, de, de dedicarle 100% al asunto de la producción y lo hice ahora yo estoy más en la búsqueda, ahora yo estoy más en la búsqueda del balance me, me entusiasmaba que estoy en eso bien y, ¿sentías también que, en algún punto, llegas a extrañar todo lo que fue de Calle 13, o preferís, o ahora estás cómodo en esta cuestión como tal vez un poco más íntima, más, no sé, alejada, ¿no?, de los grandes, de los grandes focos, digamos pues fíjate, no, no, no extraño, este, esa frecuencia, este, de hecho, eh, me parece, eh, me parece, eh, me parece como que, una propuesta como esta, como me parece como más, más como que, colocarse en una, en una situación incómoda y tratar de presentar otro, otro discurso, ¿entiendes?, yo creo que el discurso de Calle 13 estaba claro, o sea, había una idea, había una, había una manera de trabajar la música que, que le dio mucha, mucha particularidad al proyecto, entonces, yo creo que era el momento de, de trabajar otra idea, de trabajar otro, otro sonido, y, y así fue, ¿sabes?, yo creo que está bien metido todo lo que está pasando, no solamente con, 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 con esto, con lo de treming, pero lo que me está pasando a, a mi hermano y a mi hermana, o sea... Eh, sí, de hecho, eh, también quería, pues, quería preguntarte, eh, por eso, ¿cómo ves desde afuera ahora, no?, ¿no?, el desarrollo de, eh, que, eh, han logrado también eso, ¿no?, como que Calle 13, eh, no, no es fácil que una banda, eh, una vez, eh, desnombrada, eh, todos los, todos los, eh, integrantes, eh, puedan desarrollarse con, con cierto sustento, y, y, y parece que Calle 13, eh, sí, obviamente Residente es el que más, eh, el que más expuesto está, por, por una cuestión de que era el líder de este grupo, pero, ¿cómo lo ves vos, eh, al desarrollo de, de, de los tres por separado? Bueno, eh, mi hermano, pues, yo lo veo con, este, dándole continuidad a su discurso, y, 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 y está, y sigue defendiendo también los temas de Calle 13, los, los, los tocas en vivo, este, y eso, y eso, pues, es el camino que él escogió, en cuanto a mi hermana, yo creo que ella es la más valiente de todos nosotros, este, yo creo que ella es la más, la más brava, y, y, y la más que, este, está apostando a, 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 a satisfacer, sus necesidades como artista, y proponer nuevas ideas, entonces, eso me parece súper valiente de parte de ella, y, por eso, la, siempre digo gran miedo, mucho por eso. Bien, eh, desde, 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 calle 13 dejó de, 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 de estar en acción, por lo menos, eh, después veremos si es una pausa o eso, o fue un stop definitivo, la música urbana, eh, sobre todo de la latina, ha explotado de una manera, eh, increíble, eh, con, con el, la, la añadidura del, del trap, sobre todo, que, que vino como a amalgamarse al reggaeton, y en todo lo que tiene que ver con, con la música urbana, sea el dembo, el dancehall, etcétera, eh, ¿cómo, cómo ves, eh, el, el, el mapa actual, y, y, cuál te, cuál crees, cuál crees que fue la importancia de calle 13, eh, como punta de lanza, no, no, no solamente de calle 13, no, pero estuvo ahí, Yankee, Donamar, eh, etcétera, eh, Wisin, y, podríamos nombrar un montón más, eh, el, primero, ¿cómo ves el, el, el panorama de, de la música urbana, a nivel, eh, latino, que, de pronto, es, eh, un, un espaldarazo, o sea, tuvo un estallido, eh, mundial. ¿Viste? Bien, lo que está pasando, igual entiendo como que la música urbana, hace mucho tiempo atrás, debo ser urbana, eh, este, no sé si ahora, en las propuestas que están sonando ahora, realmente, se están manifestando las preocupaciones de, 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 de la calle, del bar, ¿me entiendes? Este, 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 por lo menos en el caso de nosotros, nosotros hemos estado, este, este, el reggaetón ha sido parte de nuestro, de nuestra cotidiana, cotidianeidad hace como más de 25 años, entiendes, quizás para, para el circuito ahora y con la globalización, pues es algo como que más creciente, pero no, güey. Y, igual, creo que antes como que se, se proponían, eh, había un tipo de, de registro, de, de cuestión de, de, de lo que pasaba en, en el barrio, ¿no? Entonces, pues, yo no sé si, si, y está chévere lo que está pasando, o sea, por lo menos, y vuelvo a la idea ahora, pero por lo menos con el trap, a mí me parece que hay muchas posibilidades en cuestión de género y cuestión de rítmica que se le pueden sumar, es como, yo lo veo como un, como un papel en blanco, ¿entiendes? Que, que aparezca una propuesta que se atreva realmente a, a experimentar con ese género, este, y, y también una propuesta que, que tenga un discurso diferente al mismo discurso que, que se propone en el trap. Entonces, pues, yo creo que las cosas cuando están así como que suenan iguales, porque eso es lo que está pasando, creo yo, que hay un sonido de la época, está, el terreno es muy fértil para que vengan propuestas a romper con eso, entonces eso está nítido. Así que, y se me olvidó lo que iba a decir ahorita, porque agarré otro giro y yo, y lo perdí, pero creo de eso, creo, creo que eso es lo que está pasando, hay un sonido que, no solamente un sonido, hay una manera de, 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 de todo, de los acordes, de la, de la línea, de la línea melodía, de todo, que, 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 que es la, como que parece que es una, una canción sin finos. Pero está nítido eso, porque eso significa que ya pronto, seguro va a venir alguien a romper con todo eso. ¿Crees que, que está, que está faltando y que está, hay caer ese, esa persona, ese artista que, que, que proponga como una suerte de explosión desde adentro? Claro, claro, claro. Sí, es que, naturalmente va a pasar, siempre pasa con todos los generos. Y, 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 sí, si bien, eh, es cierto que hay como cierta homogeneidad también, ha sucedido ahora, tal vez de la mano del trap, que, que ha, que ha sido como una suerte de hilo conductor y que se ha borrado definitivamente de las fronteras. Eh, hoy, eh, no sé, no sé, Cardi B, tiene a, a, a J Balvin y a, y a Balbani en un tema, eh, parece como que definitivamente se rompió esa barrera entre la música de Estados Unidos y, y, y la música de, 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 de Pasal Sur. Eh, vos lo ves así, ves que, eh, que eso también es un campo de posibilidades y que, de fin, y que finalmente se está, eh, reconociendo la calidad y la, y la importancia. No sé si la calidad, yo creo que sí se está reconociendo el negocio, que claramente, pues, hay muchos views y mucho following. Entonces, también los gringos allá se dan cuenta de, de, del power que hay, ¿entienden?, en cuestión de negocio. Entonces, pues, eso, eso hay que estar como que también bien, muy claro de, de, de cuándo es que es un negocio y cuándo realmente es arte y una colaboración por, porque uno quiere colaborar por admiración. Bueno, entonces, pues, pues, eso, eso es lo que pienso. Bien, eh, eh, y, eh, ves que hay como cierta, eh, dependencia, eh, demasiado fuerte, eh, de los views y, y de los clics, eh, que hay como una suerte de dictadura, que hoy todo se arige por eso. Claro, claro. Sí, no, definitivamente. ¿Sabes? Si, 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 si los views tienen fuerza, pues, pues, eso ya como que te ayuda, este, a seguir avanzando. Pero también, eso tú no sabes, si eso es 100% legítimo. No, pues, es que le hayan metido, ya tú sabes, un poquito de, de granja y lo han dispuesto a cultivar eso de una manera, de otra manera que no es tan orgánica. Y, pues, se ve y te impresiona. Sí, yo creo que ahora con el asunto de las redes y todo eso, pues, las apariencias, los views, los following y todo eso, es como que, como que a veces dan ganas de colaborar con, con otros artistas, pero simplemente es para tú ganar más, ¿entiendes? Es como un asalto, o como un asalto y tratar de sumar gente y todo eso. Entonces, ese, un afán bien heavy, bien complicado también, que ahora mismo todo se rija por eso, este, y tú realmente prestar atención a algo por la cantidad de clics o la cantidad de views que tengas, ¿entiendes? Y, independientemente de, viste, porque es chévere también tú encontrar cosas que tengan pocos views y, y conectar y, y que tú puedas disfrutarlas, ¿no? Y, y en tu rol de, en tu rol de productor, ¿cómo, cómo, cómo podés influir para que un artista nuevo no caiga en esa, en esa dependencia? Sos de hablarlo, sos de, de discutirlo y de tratar de, esto que me decías, que si se va a dar una colaboración, un feed, no sea solamente para, que no sea para buscar views. Entonces, ¿te parece, es, 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 es un tema recurrente, es algo que, que te propones, eh, hablar con tus artistas? Pues fíjate, con los proyectos en los que he colaborado, pues no, no se ha presentado eso. De un, ah, mira, sí, vamos a meterle porque tiene, no. Este, este, y en cuestión del trabajo de producción, es más bien, es como una búsqueda, uno como, como productores, uno trata de, de facilitar ideas, facilitar también métodos de grabación, trucos de que, quizás te pueden ayudar a sacar nuevas ideas, este, lo que hace un productor es proponer. Entonces, y también, da, da la cosa que como, está toda la, toda la historia esta, del asunto de Calle Crece, pues también me hacen preguntas de cuestión de, de cómo manejar el corillo, de cosas también, más este, de la búsqueda y todo esto. Entonces, pues, pues, se hablan de un montón de cosas, ¿entiendes? Cuando, a puerta cerrada, los estudios de grabación son como los salones de belleza, ¿no? Siempre he dicho eso, que uno, en el estudio de grabación, tú sabes que en el salón de belleza, tú te pones a hablar con el que te recorta, y te pones a hablar, tú no lo conoces, y tú te pones a hablar de, no, que si estás Eva, o lo que sea, o te pones a hablar cosas personales, como el, ¿entiendes? Pues los estudios de grabación son el dominio, no se pones a ver cosas personales, pero con respecto a todos, ¿entiendes? Y, y, y es un, es un lugar, que es como un templo también, porque uno se abre a, 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 a las personas que están en, en, en el cuarto, pero, pero también uno tiene que, uno como parte de ese corillo, pues también uno a veces juega papel de consejero, o también uno también entra en la frecuencia esta de, uno se abre, y de repente se convierte en un salón de terapia. todo, entonces pues, pues sí, es, es un lugar muy, que uno entra así, ¿no? De cierta manera no se abre a todas las personas que están en, en el cuarto, y por ahí más es que van las conversaciones, en el estudio de grabación. ¿Sentís que, eh, que por haber sido parte de, de, de calle 13, eh, tenés, eh, hay como esa búsqueda de que, de, de, te ponen en ese lugar de consejero, eh, por la forma en la que ustedes se movieron con, eh, con la industria, eh, que aunque igual es como algo bastante difícil de, hay que aprender como paso, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? con la industria, me parece que está como, en ese momento de, de reorganización, o reordenamiento constante. pero, ¿te pasa? ¿te sentís eso o qué? No, no, no lo siento, se vea natural, muy natural, y tú sabes que estoy disfrutando mucho, mano, que últimamente, este, los últimos dos años, me están llamando mucho para ver conferencias, mano, y eso me parece súper nítido también, como que, me siento yo también, como medio de, como de rata de laboratorio, como que, como si hubiera, como una rata que hubiese sobrevivido a un laboratorio después de haberte puesto un montón de medicina y de cosas brutales, y este, pero me parece nítido eso, me parece que, 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 que me usan, que me usan como, 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 como eso, como una rata, como una persona que, una persona que, que tuvo, que me usan como, como eso, como una rata, como una rata, como una persona que, que vivió, como que, unas ciertas cosas que son bastante particulares, y si lo que yo estoy diciendo le puede servir a un corrillo de gente, pues, me parece espectacular, osea, igual cada uno, este, va, va tomando esa información que yo le voy dando como ellos, como, que lo voy dando como ellos quieren, también, osea, yo no tengo la verdad de nada, de, la manera en que, de, que yo hago los discos, y la visión que yo tengo, entiendes, pero si puede servir, como para, quinzas, para dar ideas. Y ahora Últimas dos preguntas La primera Vos estuviste también Estuviste del otro lado Ahora cuando grabaron el disco Lo tuviste a Carlos Salomar Primado en producción Que bueno, grabó Obviamente con David Bowie Para nosotros es muy importante por el trabajo que hizo con Soda Stereo Quería saber Cómo fue para vos eso De tenerlo a él Y de poder pedirle consejos a él O hablar Bueno, primero esa Después si sabe Pues mira Pues con Carlos Salomar Pasó algo bien chévere Porque yo tuve la oportunidad De haber una conferencia conmigo Y a mí me parecía tan brutal Tener el tipo al lado Y yo estar en la mejor silla del lugar Iba a decir cualquier cosa Pero sí, estar en la mejor silla del lugar Lo tenía al lado Un tipo con mucha experiencia Y bueno Y el trabajo memorable Que ha hecho como compositor Como productor Y como guitarrista Y bueno De ahí fue que surgió la idea De la colaboración En el proyecto de 3.000 Y bueno Y cuando logramos pues Pues es súper chévere Una experiencia muy divertida Bien Bueno, ahora sí Para cerrar Contanos ¿Qué es lo que va a ver la gente De mi seto? Y ya con eso Cerramos El cierre es todo tuyo Contanos cómo va a ser la fecha De este viernes 7 de diciembre Pues mira, pues Una propuesta honesta Una propuesta awkward Una propuesta divertida también Y lo que van a ver ahí Es una propuesta Que el plato fuerte Es la música Y nada Vamos a estar ahí en el seto El viernes Este Presentando Esta Esta nueva propuesta Y espero ver muchos amigos ahí Así que Ya mismo tengo que empezar A escribirle a todos mis panas Ok, vale Así que Hasta la próxima